¿Ya fue? No, no he ido todavía. Tienes que ir porque el domingo vuela. Está en el Le Parc y vamos ahora con Sofía Fernández. Hola Sofía, bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos ustedes y también buenas noches a todos en casa. Estamos aquí en la Feria del Libro para contarles algunas novedades y también una propuesta que tengo para ustedes. Vamos a hacer Feria del Libro a la Carta. Quiero que ustedes me digan qué libro tienen ganas de leer y lo vamos a buscar en todas las alternativas que hay, además de mostrarles algunas cositas. Vayan pensando los libros. Yo mientras tanto me voy a ir a una de las tendencias. ¿Ya pensaron? Bueno, vayan pensando. Porque acá, vieron que está muy de moda la onda japonesa, las historietas y le vamos a preguntar a Sebastián que nos cuente cómo está el tema de las historietas japonesas. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Está re, re, re de moda. Re de moda. Sí, gracias a Dios ya nos tocó. Éramos en la época en que el anime y el manga no eran populares. Ahora sí lo somos. Y bueno, ahora ha explotado a partir del 2018. Hubo un boom muy, muy grande. Y bueno, he visto mucho más que la gente se anima a leer. Eso está muy bueno. Y que los jóvenes también tienen una opción un poco más acorde a lo que ellos quieren ver. Así que está muy piola. Ha venido un montón de gente. Más o menos los precios para tener en cuenta. Bien. Van de 6.900 en adelante dependiendo del tamaño, la editorial. Hay precios muy variados. La verdad que no, estatizar no la conocen. ¿Solamente este estilo de historietas o también algunas clásicas? Nosotros tenemos tanto mangas que son japoneses como cómics que son norteamericanos. También hay algunas historietas argentinas, unos cómics. No es lo que más se mueve en general. Lo que está de moda es el manga, lo que es japonés. Muy bien. Sí, Juli. Veamos algún cómic argento porque viste, es todo estadounidense. Está ahí. O... Mirá, mirá ese. Pulga. Ahí, el de Pulga. El Pulga es el de Messi. Exacto. Sí, sí. Ese salió por el mundial. Fue un boom, agarraron y... Ese es argentino. Sí, obvio. Este sale 15.500. Mirá. ¿Y qué es el historieta de Messi? Está buenísimo. ¿Qué habla? ¿La historia de Messi? ¿Cómo es? Claro, esa es una historia de tomo único de la historia de Messi. Claro, la historia de Messi contada en historieta. Exacto, exacto. Está lindo para tenerlo, ¿eh? Muy bueno. Es un manga, un manga, se le ve atrás para adelante. No tiene la escritura nuestra. Ah, miren, es estilo japonés y se lee al revés de nuestra escritura. Exacto. Esa es la historia de Messi, es estilo japonés y se lee al revés. Exacto. De la última página a la primera. Ah, mirá. Bueno, exactamente. Muy bueno. Bueno, esta es una de las alternativas. Muchísimas gracias, Sebastián. Ahora sí, vamos a los que ustedes han pensado, porque miren, hay muchísimas alternativas. Díganme, ¿dónde le digo? ¿Qué quieren leer? Creo que lo tenés ahí cerca. ¿Vos cuál elegiste? Y pensé, para hacerle el aguante de un compañero nuestro, la noche del terremoto de José Luis Verderico, 2024, tapa negra, con una grieta. ¿Y dónde estará? Es que creo que está ahí, está en el corazón del parque. A ver, no. Y yo lo vi por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, García Santos también. Ahí donde está. Estoy buscando un libro que es, a ver, La noche del terremoto. ¿Cómo se llamaba? La noche del terremoto. La noche del terremoto. La noche del terremoto. La noche del terremoto. De José Luis Verderico. De Verderico, de Verderico, tenemos otro libro, que es el detective Ming. Ah, sí, el otro. El clásico. Un clásico él. Pero ese, La noche del terremoto, no, no lo tenemos. Bueno, está muy bien. Pegamos en el palo. Ahí está. Mirá, acá está. Bueno, ese es el primero, ¿no? Bien, el primero de José Luis. Luis es del detective y muchos otros relatos que, bueno. Muy bueno. La verdad que es bastante bueno para, más que nada para chicos, también para adolescentes. Es de nuestro compañero. Muy bien. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, lo encontramos. Al menos uno de Verderico debe estar en alguna otra, en otro stand. Excelente. Dísela. Vamos, muchísimas gracias. Mirá, yo quiero ver algo como de literatura infantil. Porque te iba a decir, a mí me encantan las novelas románticas, pero con contexto histórico. Viste, que más allá de leer la historia de amor, también te contextualiza en una época, sobre todo. Sí. Leo mucho de Viviana Rivero, la cordobesa. Pero alguna novela, ¿no? No la conozco. Es abogada ella, es abogada, es abogada. Alguna novela romántica, pero con contexto histórico para Gisela Campos. ¿Cuál me recomienda? Con contexto histórico para Gisela Campos, te recomiendo este libro, que ha salido ahora. A ver. Que son los soles de Santiago. Es muy buena. Esa de Viviana Rivero. Viviana Rivero siempre escribe en contextos históricos, y la verdad que la recomendamos un montón. Ay, me encanta. ¿Cuánto sale? Ahora te digo. Sí. Aguárdame un segundito. A ver. A ver, me encanta justo. Mirá, mirá. Claro, porque ese es el último. Te esperamos en el stand para que vengas a tener tu libro. Te vamos a estar esperando. Ahí te digo el precio. Pero ahí voy. Te esperan con el libro. Con descuento especial para Gisela Campos. Bueno, perfecto. A ver, bueno, ahí vamos a averiguarte el precio. Vos sabés que a mí me gusta otro. A ver, ¿cuánto sale? No, un chiste solo. 34.900, Gisela. Bien, más el descuentito. Después yo te lo llevo. Mirá, mirá. Más el descuento. Ahí está buenísimo. Vamos, mirá, voy a hacer otro recorrido. Sí. Hola, ¿cómo le va? Porque acá hay unas ofertas que están buenísimas. Sí. A ver, ¿me siguen? Sí, te seguimos. Mira, acá, primero tenemos acá, por ejemplo, esta editorial, esta librería que siempre es súper histórica, pero hay una donde tiene unas ofertas para aquellos que quieran algo más económico. Acá, mirá, hay más para niños, Gisela. Acá justo, mirá. Ahí está, a ver. Mis primeras fábulas para Guillermina. Mirá. Ay, mal. 4.000 pesos. ¿sabes qué? También tenemos el libro de la esposa de nuestro compañero, una gran colega también de Gabriela. Los cuentos del gato Ramón. Exactamente, los cuentos del gato Ramón. mirá, la granja ruidosa. Sí, mirá, mirá, cada una, este es para más chiquitito, ¿sabes? Mirá, mirá qué bonito que es. Esto para Guillermina está justo. mirá con la vaca. Para cuando sea un poquito más grande. Mirá. Me encanta. Sí, estos están muy económicos. Les llama mucho la atención a los chicos. 4.000, Porque aparte vienen con muchos colores, muchos dibujos. Y hay que incentivar la lectura desde pequeños. Exacto. Súper económico. Mirá, y acá también, por mil pesos, algunas revistas. Súper económico. Para llevar a los chicos, mirá, a divertirse con chicos. La verdad que están muy buenas estas alternativas. y tienen oferta. Uno por 400, estos que son más chiquitos. Tres por mil. Sí, atrás mío. ¿A dónde? Atrás tuyo tenés Iván Misey. Bueno, hay muchas ofertas. Y mirá acá. Eso te iba a decir. Tiene tres por 10.000. Sí. Mirá, estos están buenísimos. Y tienen de todo, absolutamente de todo, para, de ofertas. Lo pueden, ¡Ay, me encantó! Todos los grandes escritores, los típicos. Mirá. ¿Cómo? Son librazos algunos, digo. No es una típica. Es una típica mesa de saldos. Tiene lindos ejemplares. No, pero mirá, pero mirá los precios. Por ejemplo, este, 2.500 pesos, muy económicos. Este, 5.000, para que más o menos vean los precios, que están bastante económicos en este lugar. A ver. Te falta Pablo Gerardi, porque él no te ha pedido. Pablo Gerardi no te ha pedido su libro, que también es un gran lector. ¿Qué medida? Sofi, hay un libro que está descollando en el mundo, para la reflexión. Sí, a ver. Es de Yuval Harari. Decime. Se llama Nexus. Yuval Harari. Se la complicó. Sobre la inteligencia artificial. Debe estar, debe estar. Uy, a ver. Es un poquito más caro. Qué lindo, qué lindo amigo sos Pablo. Un amigo Pablo. Sobre. Pará. El último de Harari. Yuval Harari. Bueno, yo pensé que me ibas a decir el principito, pero bueno. Selena, amigo. Claro, algo más sencillo buscar. Es que es muy Gerard. A ver, no sé si acá lo tendrán. Y si no rayo de la noche, rayo de Cortázar, no pasa rayo de Cortázar también. Lo tengo ya. Alguno de inteligencia artificial. Dale, dale. A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Qué habrá? Bueno, lo voy a buscar. Vamos a buscar a ver dónde. Si no voy a decir en voz alta. No, el principito viene bien. Mirá, lo voy a decir en voz alta. ¿Algún libro de inteligencia artificial? Ahí está. Lo voy a decir en voz alta. Ahí está, mirá. Que me puedan ofrecer, a ver. Ahí está. Ahí lo encontramos. Esperá, mirá, muy bien. Qué rápido, muy bien. ¿Quién es tu co-equiper? ¿Con quién estás? ¿Con Marco? ¿Con Luis? ¿Luisito? Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Muy bien. Mirá, yo me fui a buscarlo por allá. Listo. Sí, gran lector. Pará, vamos a preguntar cuánto sale este libro. ¿Qué bueno es ese libro, Pablo? ¿Cuánto sale este? No, no, no tiene desperdicio. 37. 37. 37. Bien. ¿Y hay descuento para el 7? Muy bueno. Te quedan 36. Hay descuento. Mirá, acá tenés todos con descuentos. Mirá qué bueno es ese, Bueno, hay que venir, chicos, porque hay... Muy bien. Buenísimo. Bueno, la verdad es que está ideal para venir con toda la familia. Está hasta el domingo. Tienen de todos los precios. Mirá acá, ofertas por, 3.000, 2 por 5.000. Tienen absolutamente grandes títulos, grandes autores. Me encanta. Tienen que simplemente venir y un poquito estar entre los libros que tienen ese olor tan particular y tan lindo. Mirá, hay uno para el amadeo que me dice acá Luis Rodríguez. min 8. Qué bien le va amadeo. No sé por qué. A 7.000 pesos. Es de madera. No, porque es mentiroso. Yo no fui. Ay, pobre. No, mentira. Ah, no sé, no sé. Quiere hablarte, a ver, amadeo, gritó la amadeo, sonista. Adri, ¿qué quiere decir amadeo usted? Sí, a ver, amadeo, ¿qué quiere decir? No, pensé que era uno deportivo, uno por mi profesión, no, el de, el de Pinocho, ¿no? Por el tema. Yo no lo, no, pero dice que. Yo no lo elegí, lo elegió Luis Rodríguez, nuestro camarógrafo. Bueno, bueno, quedó un poco mal por el tema de la mentira, ¿no? La gente no lo va a creer. pero dice que es porque de madera, porque sos de madera, dice Julián. No es por la mentira. Guante mal, guante peor, no era mentiroso, era porque era de madera. Algunos son de madera, nada más. Gracias, amadeo. Muchas gracias. Mira, acá todos infantiles. Me encanta. Fijate algunos para la guise. ¿A cuánto de estos, por ejemplo? Esos están a 11.800. 11.800 dependiendo, ¿no? Hay promociones. Bueno. Bueno, ya tiene su primer libro que me lo regaló Ricardo Montacuto de Gabriela, que es Las aventuras del Gato Ramón. Los cuentos del Gato Ramón. Los cuentos del Gato Ramón. Gracias, Sofi. Muy bien, muy bien. Bueno, chau, chau y tienen... Gracias.